Luego de su recorrido por la ciudad capital Cienfueguera, el vicepresidente del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones Betancourt, expresó a la prensa que el principal problema de implementar eficientemente la bancarización en el país es la gran demanda de efectivo que tiene hoy la población. Lo cual nos lleva a hacer cosas diferentes, para tener algún resultado diferente. Pero siempre tenemos que verlo desde la óptica del pueblo. El proceso de bancarización se ha caracterizado por dos premisas fundamentales. Uno, el proceso de gradualidad, la creación de condiciones, que hemos venido aquí evaluando, y es uno de los aspectos que estamos revisando aquí en la provincia, de experiencias y también sugerencias que traemos. Pero también es muy importante que sea la población la que pueda decidir el medio de pago a utilizar. O sea, que hoy los comercios o los establecimientos tengan habilitados los medios de pago digital es algo esencial, es la parte de creación de condiciones, que siempre hemos comentado. Para que entonces sea la persona, sea el ciudadano el que escoja con el medio de pago. Siempre hemos explicado que el efectivo no se elimina, el efectivo se mantiene. Lo que no puede seguir funcionando, los niveles que están funcionando hoy, que es prácticamente el medio de pago por excelencia, que utilizan todos. Y no por la población, sino por la exigencia principalmente de los establecimientos. Quiñones Betancur explicó que según normas jurídicas, el cliente es quien tiene el derecho de escoger la manera de pagar sus compras y no el comerciante. Y volvemos a la palabra exigir. Eso no es un derecho que tiene ningún comerciante, es un deber que tiene, por las normas establecidas en este país, la resolución 112-2023 del Banco Central, la 93-2023 también del Ministerio de Comercio Interior, donde están las obligaciones que tienen los comerciantes para poder ofrecer sus bienes y servicios. Según el directivo, otra de las violaciones encontradas en el municipio Cienfueguero fue la utilización de pagos por códigos QR destinados a cuentas personales de actores económicos. Muchos actores económicos utilizan sus cuentas personales para obtener el ingreso por las ventas que realizan, lo cual está completamente fuera de las normas actuales y sobre todo del compromiso moral que debemos tener todos. Creo que tenemos que también tocarse ese adict, ¿no? Del compromiso moral que tenemos todos con esta sociedad y que es un aspecto importante, que seamos capaces de ante las problemáticas que tenemos, de esa falta de efectivo que no podemos tener, cómo nos podemos sentar con el que entonces nos provee de las mercancías para que entiendan también que tiene que vendernos de forma digital y no nos establezca el efectivo. A ese transportista también que exige hoy el efectivo. Son aspectos que hemos visto aquí y que hay que trabajar, pero tenemos que trabajarlo todos, de conjunto, ¿no? Para lograr un resultado superior y que al final el beneficiado sea nuestra sociedad, principalmente la población. En el país se está promoviendo un concepto denominado zona bancarizada. Según el vicepresidente del Banco Central de Cuba, en su visita por la Perla del Sur, el mercado La Calzada está muy cerca de obtener esa calificación. Y no es una pura calificación por decir que cumplimos una tarea o por decir que tenemos algo diferente, sino realmente que el pueblo le agradezca. Fue de mucha satisfacción en dos establecimientos donde nos explicaban lo positivo que resulta para la población cuando encuentra ese pago digital. Que no es solo la opción de tenerlo, ante la baja disponibilidad de efectivo que puedan tener y todas las vicisitudes que se tienen para obtener ese efectivo, sino también porque puede haberse beneficiado también con un descuento desde el punto de vista de la bonificación, que hoy los bancos asumen esos gastos financieros con el objetivo también de que se promueva el uso de los pagos digitales. En la visita de control a la provincia quedó claro que todavía queda mucho por hacer para lograr una cultura financiera. Tenemos que explicar, tenemos que capacitar. Aquí, por ejemplo, estábamos acompañando de los compañeros de los joven club que vienen haciendo una loable tarea también en este aporte para que las personas conozcan, para que el dueño del establecimiento sepa cómo puede consultar una operación, dónde la tiene, cuál es el beneficio que tiene, cuáles son las opciones, derechos y deberes que tiene con respecto a su contratación con el medio de pago digital. Entonces, hay muchas cosas para hacer, pero está en la voluntad de todos que podamos avanzar en este sentido, en poder tener un desarrollo económico, porque también la bancarización no lo podemos ver como un proceso aislado. Es parte de una serie de decisiones también que está haciendo el país, o está llevando a cabo nuestro país, para reimpulsar la economía. Cultura financiera que debe adquirir tanto el comerciante como el cliente, pues cada cual tiene deberes y derechos dispuestos por la ley que deben hacerse cumplir a cabalidad. De esta manera, y con el debido control de inspectores y supervisores, el proceso de bancarización logrará los resultados previstos. Daineris Torres y Damaris Leyva Feijó, Notisur.